Miren chicos, ustedes ya saben, nosotros como hombres tenemos el más representante de ser cerdos cochinos Que no nos cuidamos, apestamos y nos vemos chucos Pero es por eso que yo trabajo tanto en este canal para enviarles a ustedes toda la información que yo puedo para que ustedes se miren guapos Entonces, si hoy usted quiere romper esa cadena, le voy a enseñar exactamente las rutinas que usted puede hacer para convertirse en atractivo En irresistible y que a un hombre que todas las mujeres desearían tener Pero aquí está la parte interesante, como chico yo soy práctico y yo no quiero pasar media hora en la mañana tratando de verme bello Yo construí una rutina fácil que es masculina y rápida para verme sexy Porque para mí es algo que todo hombre debería querer Y es por eso que prácticamente he hervido el proceso de mi preparación de 5 rutinas menores Que es una rutina básica que todo hombre puede empezar Si eso le interesa, empecemos Número 1, la prevención de apestar Esta es mi mayor preocupación Ves que mi mayor temor es salir en una cita e incluso una chica que esté caliente Y de repente un extraño olor empieza a salir de mi cuerpo Yo le garantizo que esa imagen nunca será eliminada de la mente de esa persona Y siempre serás conocido como Oh, José, el tipo que apesta Entonces, para prevenir eso, obviamente lo más básico, tu ducha es crucial Y el lavado o el jabón de cuerpo que usted usa es importante Prácticamente usted quiere un lavado que no sea tan pesado en la piel para que no se la reseque Pero también que tenga un olor masculino Algo que le hidrate la piel, que limpie toda la suciedad Pero también le deje un olor refrescante que las mujeres van a amar Y es por eso, muchachos, que en nuestra compañía de aseo, de higiene que estamos construyendo No solo van a ver productos de pelo, pero también productos para bañarse y ducharse Para que asegurarnos que los hombres tengan todas las herramientas y productos que necesiten Para verse lo mejor posible Como les he dicho, todavía hemos estado trabajando Pero les quiero dar toda esta información al paso que lo estamos haciendo Para que sepan lo que viene Estamos trabajando día y noche en esta compañía Porque yo les aseguro, va a ser una de las mejores compañías de aseo personal para hombres en el mundo Porque como les digo, vamos a cubrir todo desde cabello, cara, cuerpo y hasta incluso productos como secadora, recortadora y mucho más Prácticamente va a ser una compañía donde usted puede ir y hallar todos los productos que usted pueda necesitar para el aseo de un hombre Y verse sexy haciéndolo Pero, siguiendo con este video, después de su ducha, su próximo paso es su desodorante Lo que he estado usando últimamente es este desodorante que es un aerosol presperante que se aplica y es invisible Lo que me gusta de esto es que prácticamente crea una capa invisible que previene que olores salga Pero también huele bien y como les digo, se aplica claro Que quiere decir que cuando usted se pone una camiseta negra como esta No se tiene que preocupar de esas machas blancas que son tan odiosas Número 2, podar Y próximo paso es podar mi cuerpo Y esto prácticamente solo es un paso como de una lista de verificación Yo comienzo con mis chicos Por lo general, yo no dejo que el cabello crezca más de una pulgada Si el caso es que está más largo, quiere decir que es tiempo de recortarlo para refrescar el área y que se mire más atractivo Luego yo chequeo mi nariz porque lo último que quiero es un pelillo que me esté haciendo cosquillas Todo en la conversación, yo viendo mi ridículo y pasar estornudando a medida de la conversación Luego revisto mi barba, probablemente siendo el área más importante Ya que es la que todo mundo mira inicialmente y también lo que ayuda a estructurar su cara La mayoría de las veces lo que estoy viendo es viendo si hay cualquier irregularidad Si yo no miro una línea clara en mi barba o miro demasiados pelos desiguales que están sobresaliendo Usaré un recortador con un clip y recortaré mi barba para que toda esté pareja Y finalmente son mis cejas Y esto es principalmente evitando teniendo un unibrow Y esto se explica por sí mismo Porque un unibrow nunca se mire de atractivo y muchos chicos pasan esto por alguien Mi tercer paso en esta rutina es mi cabello Este es mi mayor consumidor de tiempo Y yo estoy ok con eso porque el peinado perfecto toma tiempo Y si te quiere ver atractivo tienes que invertir en cosas que se miren bien Y lo principal que quiere aquí es una buena secadura de cabello y un cepillo de cabello Ambos estamos produciendo para nuestra compañía que todavía está en el proceso de ingeniar todos estos productos Pero ya va a venir muy pronto Pero lo que usted quiere es dos productos que sean buenos Porque con esto usted puede crear casi cualquier peinado que usted quiera Pero una cosa que siempre me fijo cuando me estoy haciendo el pelo es el peso del pelo Una vez que yo ya veo que mi cabello no alcanza el volumen que solía hacer antes Sé que mi cabello ya está demasiado largo y tiene mucho peso que está reduciendo mi volumen Lo cual me indica que es hora de ir a la barbería y recortármelo El paso número 4 es mi piel Como muchacho usted quiere que su piel se mire bella también Usted quiere que su piel se suave porque eso es lo que la chica quiere especialmente cuando se están besando Y para llegar a este punto tienes que usar una crema hidratante todos los días Y esto es algo que chicos odian tanto Pero si no usas esto nunca tendrás esa piel hermosa que usted desea Y de hecho también puede causar que tu cara se ponga súper grasosa Básicamente cuando su piel está demasiado seca porque no usaste la crema hidratante que te dije Esto activa la producción de grasa que causa que su cara se mire grasosa Y esta es la razón exacta por la cual todas las mañanas usted quiere usar una crema hidratante que se seque matte Para asegurar que la piel se siente hidratada y evite producir mucho aceite Y finalmente el número 5 son sus labios ¿Qué tan besable están sus labios? Y pregúntese ¿Estoy besable hoy yo? En otras palabras ¿Huele mal mi aliento? ¿Están suaves mis labios? Por lo tanto una manera fácil de abordar esto es Obviamente haciendo su rutina oral de usar un hilo dental para eliminar todos los alimentos que están entre sus dientes Que se están descomponiendo y producen ese mal olor Y después de eso cepillarse los dientes durante 2 minutos Y boom Así de fácil tiene aliento fresco Pero antes de terminar usted puede agarrar ese cepillo de dientes y exfoliar rápidamente sus labios Resbalando ese cepillo contra los labios Esto va a eliminar toda su piel merta y asegurarse que sus amigos estén súper besables Y eso es todo de mi parte de hoy muchachos Esas son 5 rutinas de mañana que todo hombre puede hacer para verse Guapo Si a ustedes les gustó este video y lo hallaron informantes No se olviden de dejar un like allá abajo También no se olviden de compartir este video y suscribirse a este canal porque nos ayuda a crecer Eso es todo de mi parte Nos mira en la siguiente